Bienvenidos a la unidad 3, sistemas de información. Este video de clase les va a permitir orientarlos en función del desarrollo del contenido de esta unidad. El contenido de esta unidad le va a permitir a ustedes trabajar toda la parte del sistema de información. Entonces, estos sistemas de información es importante aclarar que no solo están enfocados en el desarrollo de un lenguaje de programación o de la administración o gestión de una base de datos. Recuerden que hay sistemas de información como, por ejemplo, se pueden llevar en Excel. Si recordamos, el concepto de sistemas de información es aquel que nos permite dar solución a un problema puntual de la empresa y a su vez tener controlados los procesos para el cual ha sido desarrollado o para el cual se quiere emplear. Entonces, debido a esto, los sistemas de información los podemos encontrar de varios tipos. Hay aquellos que están enfocados solo a la parte de contabilidad de finanzas, hay aquellos que están enfocados a la parte de la administración de inventarios o órdenes de producción, hay aquellos que están enfocados solo a la parte de bases de datos o información de empleados en una empresa, o existen algunos que están enfocados a dar simplemente una solución específica del usuario o del cliente. En este caso, hay diferentes aspectos en los cuales se está formulando esta unidad. ¿Cuál es? Primero, que ustedes, al momento de llegar a una empresa, la empresa ya tenga un sistema de información y ese sistema de información a usted le permita orientar algunos procesos que ya se vienen desarrollando dentro de la empresa, pero que en cierta forma ya se encuentran obsoletos. Es decir, que necesitamos una nueva versión de nuestro sistema de información. En este caso, ¿ustedes qué deben hacer? Solicitar información de la empresa que desarrolló el sistema de información o si simplemente es sobre Excel, ustedes tienen la capacidad de orientar a las personas a dar una nueva versión del sistema para obtener mejoras. Segundo, que la empresa desea adquirir un nuevo sistema de información, es decir, aún no cuentan con un sistema de información y todos sus procesos lo manejan de forma física, es decir, en papel, en documentos. Entonces, ¿ustedes qué deben hacer? Entrar a buscar cuál es la necesidad que tiene la empresa, cuáles son los procesos que realmente se pueden sistematizar con el sistema. Recuerden que al que una empresa tome la decisión de sistematizar sus procesos, es un cambio bastante drástico y la empresa debe empezar un proceso de cambio en función de la implementación de este sistema. Y por último, tenemos simplemente la empresa que actualmente no tiene la condición económica para adquirir un nuevo sistema. Entonces, ¿en qué herramientas nos podemos basar o utilizar para sistematizar esos procesos y tener un control adecuado sobre cada uno de ellos? Entonces, la invitación es a desarrollar las actividades de forma acorde a lo que se plantea y siempre teniendo en cuenta el ámbito o en el espacio en el cual se está planteando cada una de ellas. Muchas gracias por su atención prestada. Son ustedes muy amables. Son ustedes muy amables.